Bien, ahí estamos Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, así como yo lo estoy, como siempre Bienvenidos a Astral Chain, un nuevo capítulo Lo hemos jugado por acá, este capítulo va a ser medio raro Porque voy a estar hablando por teléfono, porque necesito hablar por teléfono Y jugando a la vez, porque quiero jugar y no quiero saltearme nada Porque quiero dejar todo en el YouTube Lamento Lamento por eso Por eso Por ahí no Pero si estoy yendo a la señal Cabeza de pija, estoy viendo donde es ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? Pero no No, no, es por acá No, no, es por acá Este pilar de material astral, que ha fragmentado en 3, usa la cadena para juntar el fragmento que estoy identificando ¿Qué tal? Bien general, результат deину de nuevo Pero es muy bien que estoy diciendo si al aca ¿Es por acá? Supongo ¿Cuál es el design? Bien ¿Cert? Segundo que voy a bajarle el volumen a esto No le voy a bajarle el volumen y se volvió a caer No le voy a bajarle el volumen y se volvió a caer Ah, esto no Uff 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 Ah casi No Ah ¡Ah! ¡Es muy rápido! ¿No hay una forma de poder? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿No hay una forma de hacerlo rápido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué sufreste por favor?! ¡Ah! no ¿qué es lo que pasa? ¿qué mira? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Oh, gasté uno de vida al pedo. Puta mierda. Gasté uno de vida al pedo. No, 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 no. Un boss, ¿verdad? O no. En su momento fue un humano. Se trajeron aquí para ser archivados. Pero un día volverán a la Tierra para atrapar y convertir a otros en chimera. Entonces ese sitio ha hecho de ser humano. Pero para atroposéntrico, ser humano. Podría decir traído de vuelta. Es como una animación gestionada, ¿verdad? Por ser ser animáticos metros de extinción, es una forma de alcanzar la extinción. Y solo piensas así. Y lo piensas así, no suena tan mal, ¿verdad? Perdón. Porque no suena tan mal. La gente lo planea hasta siendo destruido. Y así piensas para remediarlo. ¿Qué piensas para remediarlo? Ah, ¿qué piensas para cambiar la historia? ¿Verdad? ¿Dierro, perdón? ¿Cómo está tu hermano? ¿Vemos qué? ¿Cómo está tu hermano? Obvio, imagino, qué pena Aún recuerdo de la primera vez que había hablado con vosotros Dos mellizos que nacieron durante la epidemia La pandemia de zona 09 ya 20 años ¿Me equivoco? ¿Nasí estuvieron dentro de una pandemia? Adquirieron muchas formas de seguridad científica ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Voyense una! Así habéis crecido mucho Por otro lado, no he cambiado nada En aquel día Me voy a que es mi madre Nuestro poder no es tan positivo como lo que pensáis No me jodas que es mi madre Ten mucho cuidado sobre esto Con ese hombre Sobre todo con ese hombre El doctor de mierda Ahí está bien lo que ha entendido el cine Y luego... La prenderá la independidad de vosotros Está escampando Pero si fuera mierda ¿Pero si fuera después? ¿Quiero que haga? Ah, ¿dónde voy? ¿Vuelta al mundo humano? ¿O un portal acá adentro? ¿Ahí donde? Un portal adentro Es más obstinado de lo que pensaba Hoy se lo esperaba de escucharle, no puedo permitir que me trates todavía ¡Joder! ¿Qué me tiró? ¿Qué bichos de mierda me acaba de tirar ahora? ¡Uh! Me dio F.A.R.O. 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 ¡Aquí la tensión! F.A.R.O. ¿Qué es este equipamiento? 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 ¿Qué es este equipamiento?